Al tocar el colibrí de oro, estás a punto de experimentar una transformación mágica en tu vida. No es casualidad que este símbolo de belleza y prosperidad haya cruzado tu camino hoy. El colibrí de oro es un poderoso emblema de abundancia, éxito y suerte. Su presencia en tu vida es una señal clara de que el universo está preparando una ola de bendiciones para ti y lo hará hoy mismo. Desde el momento en que entraste en contacto con este símbolo, tu energía ha comenzado a sincronizarse con las vibraciones de riqueza y éxito. Esta es solo la primera etapa de una maravillosa transformación que te llevará a un nuevo nivel de abundancia. Prepárate para recibir una suma significativa de dinero en tu vida, no importa cuál sea tu situación actual. El colibrí de oro está trayendo contigo oportunidades financieras inesperadas que cambiarán tu destino para siempre. Después de ver este video hasta el final, revisa tus cuentas y lugares donde guardas dinero. Comenzarás a notar cómo el dinero inesperado empieza a fluir hacia ti. Deja un comentario con un agradecido. Gracias, gracias, por la abundancia ilimitada. Amén. Para sellar esta bendición y mostrar tu aprecio. Gracias por ver este video y ser parte de este momento mágico. No olvides darle like, suscribirte a mi canal y compartir este mensaje con amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video y que el colibrí de oro te traiga todo el éxito y la realización que mereces. Que la buena fortuna y la abundancia te acompañen siempre.